Observe con atención estos cuatro rostros. A una de seguro ya la conoce, ha sido dos veces congresista y va por su segunda reelección. Se trata de Luciana León, quien hoy con 37 años sigue dentro del marco de los candidatos más jóvenes al Congreso, esta vez por el partido Alianza Popular. Junto a ella tenemos a Andrea Lanata, regidora del municipio de San Isidro y candidata al Parlamento con el número 36. De obtener una curul, su principal proyecto sería la creación de centros de atención para niños a los que llamará Mamaguasi. Que vendría a ser más aplicado a un tema con mamás, con tanto las mamás como los niños, en un tema de chequeos de toda su gestación, hasta más adelante todo el tema de nutrición, todo el tema de estimulación temprana. Hoy en día las mamás trabajamos, necesitamos dejar a nuestros hijos, no en un lugar solamente que se hagan cargo de ellos, sino que puedan ser estimulados y donde podamos recibir capacitación y nos sentamos seguras. En la misma lista también está Carolina Macaloc, quien asegura que el ser joven no es sinónimo de inexperiencia, pues ella a sus 34 años se desempeña como Secretaria General de la Juventud de Alianza Popular. Aseguró que apoyará a la policía para acabar con la delincuencia. Tú sabes que 70% de denuncias de robo o hurto se generan con violencia, entonces es hora de empoderar a la Policía Nacional de darles mayores refuerzos para que ellos puedan actuar con mayor eficacia. En la misma línea, Luciana León también tiene proyectos contra la delincuencia, pero según dijo, más que erradicarla, busca prevenirla. También hay que ver la parte de la prevención, cómo hacemos para que estos jóvenes, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, no sean delincuentes. Eso con la creación y promoción y liderazgo del deporte, de la recreación, de la locura, de la cultura, que es tan rica y no la estamos sacando a flote. Por último, pero no menos importante, tenemos a Martin Ford, de 38 años, quien es abogado de profesión y campeón nacional en más de 10 oportunidades de Taekwondo. Por lo que el deporte será su rubro fuerte de ser elegido congresista. Tengo también un poco ya cierta autoridad como para ver temas relacionados con el impulso del deporte, que es tan importante y que aleja a nuestros jóvenes de las drogas y del pandillaje y del crimen organizado. Son cuatro de los candidatos más jóvenes al Congreso. Recuerde que la edad no es sinónimo de experiencia. Analice propuestas y escoja su mejor opción entre estos u otros aspirantes al Congreso.